Cuando llega la noche Seguramente nos va a poder contar detalles de lo que sucedió Vas a saber todo lo que pasó Y esta es una información de último momento La nota del día En el día de hoy se dio a conocer en realidad la nota Un nuevo invento que se supone va a tener acceso al Congreso de la Nación De lunes a viernes a las 20 Por Canal 26